Vos nunca careteaste la situación, vos siempre te hiciste cargo del tema de tu adicción. Sí. Viéndolo en retrospectiva con otros ídolos del rock, donde el amparo los ha llevado a situaciones límites. Vos siempre blanqueaste esta historia. Yo tengo problemas. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Habías consumido? No. ¿No habías consumido esa noche? No, no había consumido. Había tomado un poco de alcohol. ¿Y lo que tenías, que sale en el examen, sí que habías tomado antes? Había sido de días anteriores. Yo había tenido un problema, había tenido una serie de problemas, y de hecho uno se hizo público. Tuvo un problema con Juana por una foto. Y yo permanentemente, cuando tengo una recaída, vuelvo a tratarme. Ni siquiera puedo elegirlo yo, permanecer en recaída y seguir drogándome, porque mi propia conciencia no me lo permite. Porque ya soy muy consciente de mis fondos, y soy muy consciente, y yo ya tengo más historia en recuperación que como adicto. Pero vos sabés que es una lucha, es una pelea constante. Sí, yo creo que es una enfermedad crónica. ¿Tenés la necesidad de pedirle disculpas a alguien hoy? Sí, sí, tengo la necesidad de pedir disculpas. Primero a mí. A mí, ¿no? Porque a veces, ¿viste? Porque para ser amigo tengo que ser persona primero, para ser hijo tengo que ser persona. Y a toda la gente que preocupé, ¿viste? A toda la gente, porque más allá de que no se trata de exámenes toxicológicos, o de, o de, o, este, yo también me doy cuenta que estaba, que me estaba tomando la vida de una manera bastante imprudente, ¿no? Que a mí me decían que juega River, y todo, y no me importaba. Entonces iba y me metí en los lugares. Tampoco soy una persona que se peleó nunca, ni que busca problemas, ni que es bélica, ni confrontativa. Pero bueno, a veces hay que tomar más recaudos, este, y, y bueno, este, y le pido disculpas a la gente que preocupé. Le pido disculpas a mi familia, le pido disculpas a mis fans, le agradezco a mis fans, que aún con mucha gente hablando de que yo venía en contramano y queriendo matar a ocho personas, este, me bancaron igual, este, pero no me bancaron porque, porque bancan que yo, o sea, bancarían que yo haga cualquier cosa. No, me bancaban porque me creían, porque confían. Yo me acuerdo la última nota, creo, con Revista Noticias, que dijiste algo así como que no podías parar, que necesitabas parar, y después pasa lo que pasa, y digo, pucha, hay como un llamado. Sí, 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 yo creo que, bueno, como lo que hablábamos en privado antes, el destino a veces tiene sus, sus llamadas, sus llamadas perdidas. Este, y, y esta la voy a atender, porque, porque me sirve para, para mirar un poco, porque también sirve para mirar lo que uno tiene y que no valora, ¿no? Que, que es estar bien, que es estar libre, que es estar sano, que es estar vivo, que es poder caminar. Tener una banda de amigos es hacer lo que te gusta. Tener una banda de amigos es hacer lo que me gusta, eso, ni hablar de nosotros, poder vivir de tan biónica, hacer canciones, que, que la gente después, tantúe las canciones en sus brazos y las lleve a, a flor de piel y, 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 y lleve ese mensaje más lejos, porque le parece que estamos diciendo algo copado. Esas se van, las de afuera. Sí. Cuídalas de adentro. Sí, las de adentro. Que es, que es un llamado, Chano. Sí, totalmente. Es un llamado. Y, bueno, y, y yo creo que, que nada, que voy a seguir construyendo sobre el presente, porque sigo pensando que lo mejor está por venir, aunque haya pasado esto. Gracias. Gracias, Rodri. Cuídate, Loco. Gracias. A vos. Gracias, de verdad. Gracias, muchachos.